Tú eres la nueva, ¿verdad? Lo sentí cuando llegaste. ¿Cómo te llamas? Santa. Santa. Bonito. ¿Bailamos? ¡Déjeme! Te digo que tú bailas conmigo. ¡Te digo que no sé! Conmigo, ¿no ves que es nueva? Nueva mi hermana. Estás en lo que yo le diga. Para eso traigo alta lana, para taparlas a todas. ¡Cularo de estas dos! ¡Apul besan, su depósito! ¡Gracias! ¡Gracias!